Yeah, I'm an tiesta Es el cantante del ghetto La distancia separa los cuerpos Pero nunca los corazones Si te fallé, baby, lo siento Esta canción es pa' que me perdones No aguanto más Ya no aguanto más Que te con alguien que no te quiere Y te trate mal Baby, no aguanto más No aguanto más Que te con alguien que no te valore Y te trate mal Yo te llevaba pa' país Solo pa' verte feliz Cometí miles de errores Pero yo era un aprendiz en el amor Pero te di mi corazón Toda la comida es para la cartera Lo viví Cuando hacíamos el amor En la bañera de la suite Mi amor Sé que nada compra tu amor Quiero tenerte junto a mí Yo que todo te lo di Eres diferente a cuando te conocí Quiero tenerte junto a mí Yo que todo te lo di No sé si tú te acuerdas Cuando yo te comí No aguanto más Ya no aguanto más Que te con alguien que no te quiere Y te trate mal Baby, no aguanto más No aguanto más Quédate con alguien que no te quiere y te trate mal No aguanto más, ya no aguanto más Quédate con alguien que no te quiere y te trate mal Baby, no aguanto más, no aguanto más Quédate con alguien que no te valore y te trate mal Yo te llevaba pa'l país solo pa' verte feliz Cometí miles de errores pero yo era un aprendiz en el amor Pero te di mi corazón Toda la comida es para la cartera a Louisville Cuando hacíamos el amor en la bañera de la suite Mi amor, sé que nada compra tu amor Quiero tenerte junto a mí, yo que todo te lo diga Eres diferente a cuando te conocí Quiero tenerte junto a mí, yo que todo te lo diga No sé si tú te acuerdas cuando yo te comí No aguanto más, ya no aguanto más Quédate con alguien que no te quiere y te trate mal Baby, no aguanto más, no aguanto más Quédate con alguien que no te quiere y te trate mal